Hola, ahí está, no sé qué pasó Dígame qué canción quieren que les enseñe Bueno, creo que portarse bien es la más difícil de todas En el sentido de que si yo pongo los acordes en una página Que creo que están Igual no puedo explicarles Porque no es solamente tocar el acorde Es como se toca Entonces, vamos a ver Espero que ustedes vean ahí El acorde es básicamente un La canción está en un Si Mayor Yo lo que hago es usar los dos primeros Las dos primeras notas, las notas más graves del Si Mayor Como un bajo para marcar la canción Y después subo este dedo acá No, perdón No hago eso Bueno, sí, hago eso Pero acomodo la mano para que sea más fácil ¿Vieron lo que pasó ahí? El mic te tapa la mano Es que la mano que importa es esta Pero si querés Portarse bien es casi toda la canción por ahí Lo clave es lo que pasa en la quinta cuerda Y sobre esto cantás la canción ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cuál es el cambio? Si Mayor Subo este dedo Cuando llega el momento La gente me ve, por ejemplo Es Sol, La, Si Pero tocado de esta manera Esta canción hace dolor en las muñecas Eso es un hecho Y dije Fere Cuando yo el Sol ahí De portarse bien No lo toco como un acorde Sino que lo hago Sobre la segunda cuerda Hago como unos arreglitos La La Es como que acompaño la melodía de la letra Con esos arreglitos Que son en la segunda cuerda No es cierto Perfecto Todo hasta ahí La muñeca duele Esto hace dolor a la muñeca en una banda Le he hecho una duda Cuando haces el Si al principio ¿Es con un bajo en Faso tenido? Claro En realidad Escuchá Uso el Faso tenido Pero creo que el bajo del acorde Es en la quinta cuerda No hay arriba La primera cuerda El Faso tenido No lo vuelvo a tocar Lo toco ahí Pregunta ¿En la posición del Si bemol Hay un dedo que cambia a cuerda 4? No es un Si bemol Es un Si normal Hay un dedo que cambia a cuerda 4 Si Lo que yo hago ahí Yo podría dejar el dedo así Pero es más práctico En vez de dejar las esguillas Cuando cambio al otro Lo bajo ahí Al agujero que queda entre estos tres dedos Digamos Esto entonces Después lo subís Al Ichi Tu Ichi Si Vos podés tocarlo como quieran ¿Cierto? Como Pero yo Toco notas específicas Y cuerdas específicas Porque me gusta tocarlo así Pero supongo que Para mí la melodía es como Estoy para que Afinarla de vuelta igual Se me conobró la mano Quiere decir que la estás aprendiendo Quiere decir que estás entendiendo Como se toca Empezamos con la más No sé si la más complicada Pero es la que no es Acordes y punto Y después está el estribillo Bueno, están los puentes estos Que es Sol, La, Si Ascendente Con un poquito de adorno Y empieza el estribillo Esto también es un Si Pero formado de una manera Muy distinta No sé si llega a ver Acá arpegiado Es un La mayor Pero sin la nota de abajo Estos dos Después vuelven al Si Y en el caso del primer estribillo Después termina con un La mayor Y vuelve a arrancar Algo distinto creo que no hay En la canción después Después vuelve ¿Se entendieron los acordes del estribillo? Es un Si Un Si mayor con menos notas Y un La mayor con menos notas Como que se le hubiese sacado Al Si La notita de abajo Y al La mayor también La notita de abajo Perdón por lo poco técnico que soy A veces explicando estas cosas Soy como Le sacan la notita de abajo Quizás tiene un nombre técnico Que yo desconozco Pero yo no soy una persona De nombres técnicos No soy Y eso es Portarse bien para el Nintendo 64 Espero que les haya gustado Chau Bueno, está este Gracias Que te digo por esos 23 nuevos beats Muchas, muchas gracias Por tu apoyo Está ese acorde La mayor síntima Que aparece en un momento Y no vuelve a aparecer Pero bueno Eso es lo que tienen que saber Para tocar Portarse bien De Lichi ¿Qué tienen que saber Para tocar To me is beautiful De Lichi Primero Yo la toco Mira justo Pregunto exactamente Lo que estaba por decir Yo la toco con un capo En el segundo traste To me is beautiful Si quieren lo busco El traste El capo digo Pero si no la toco acá Lo mismo Lo voy a buscar Lo voy a buscar Así suena más Como idónea To me is beautiful Se toca con un capo En el segundo La historia loca Es que yo le puse un capo En el segundo traste Porque yo Sentía que era muy grave Para mí cantarla Pero eso porque Todavía no había ido A las clases de la profe Luchi Y ahora re puedo cantarla Más grave si quiero Pero bueno De paso Nunca sobra Un capocito Queda muy lindo Muchas gracias Por esos beats Que Teyo Has donado muchos beats El día de hoy Te agradezco un montón Gracias por esos 50 beats Eres muy bueno en la guitarra De manera que te guste To me is beautiful Empieza con un Sería un fa Menor Menor séptima Pero sin la nota del medio O sea Primer traste De la segunda cuerda Tercer traste De la cuarta cuerda Y tocas Todas Es como que vas para arriba Vas hasta la cuarta Y volvés para abajo Esto Acá toqué esta cuerda Pero no va El do este El do este oscuro Y el fa este El do este No sé qué es Menor séptima Sin la nota de abajo Sería En el momento que cambia Es mi menor Y después El único cambio Creo que es mi menor Y después Y después Y después esta parte No, no es así Sí, 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 era así Estaba yo desaminado Estaba yo desaminado Eh ¿Qué sería? Sin contar que tenemos un capo Obviamente sería Si Si bemol Mayor Fa mayor Fa mayor Do mayor Y sol mayor Fa mayor Tenía que saber Con eso Con eso tienen la canción Entera Una Que también es difícil De poner los acordes Porque no son solo acordes En internet Y que también tiene que ver Con tecnología 2 Es las casas Las casas Se hace Con este re Que es un re Séptima Sin la nota del medio Digamos La cuerda Que no tiene nota No la tocas Espero que se esté entendiendo Lo que estoy diciendo Porque yo tengo Muy poco vocabulario técnico Como para explicarlo mejor Es en el segundo traste En la primera Y en la tercera cuerda Y tocas Desde el bajo Desde el re al aire Digamos Y luego Y lo arrastras Unas notas Hasta acá Es Cuarto traste De la tercera cuerda Y tercer traste De la primera cuerda Y vuelve Bastante sencillo Y vuelve Bastante sencillo Que si lo quieren copiar Es Que eso no sé Cómo enseñárselos Tienen que verme Haciéndolo No entendí cuando baja O sea O sea Vos tenés los dedos así Hacés de cuenta Que Que Los pasás Pero tenés que cambiar Un poco los dedos Porque no podés hacer así Tenés que Así A mí queda más cómodo Hacer eso Primera cuerda Tercer traste Tercera cuerda Cuarto traste Te tiene que quedar Quizás Tenés una forma Distinta de hacerlo Con otros dedos No sé ¿Qué más hay? Bueno no No hay más nada Ah sí Hay un detallecito Que quizás Se pueden tocar A mí me gusta Transformar El A mayor S En séptima Bueno y eso es todo Re mayor termina Resistir Resistir es una canción Muy interesante Tiene unos acordes No muy locos Tiene algo interesante Con el bajo En resistir Los acordes son La mayor séptima Si mayor Y mi mayor Pero Lo que pasa Es Que Hay un bajo Que es lo que Hace que la canción Avance Entonces me parece Que es clave No solamente Tocar los acordes Sino respetar el bajo La mayor séptima El bajo Deja acá un La séptima Mayor Y El bajo Se va para allá arriba A la primer traste De la quinta cuerda Después un Si Séptima Y mi mayor Y mi mayor Esta cuerda Que no me acuerdo el nombre Pero es un re Es un re chato Porque es como La mayor Pero armado Una cuerda Vamos abajo Ahora si la mayor Ahora si la mayor No estoy al acorde del puente ¿Se entendieron? Este re La mayor Y mi mayor Si quieren hacer ese arreglito Tienen que arreglarle Un dedo acá abajo En el segundo El segundo puente Cambia algo Y así Me quedo a resistir Do sostenido Mayor séptima Y el estribillo Que es muy divertido De tocar el estribillo El estribillo es esto Que no sé qué es Que entiendo que es un la Lo que se forma Pero Tocando desde el bajo Del A Hasta el final Baja Una notita Lo voy a formar acá La mayor Hace tres veces Y en la cuarta Lo hace distinto La cuarta vez Lo que cambia Es que hace Acá Y acá Y acá La misma formita Eso es con la primera cuerda Al aire Siempre Sí Con la cuerda Al aire Se forma algo raro Que es como Estás tocando esta nota Son la misma nota No está igual No está igual con eso Y en la cuarta vez Me recito a vida Bueno y con eso Tienen toda la canción Y después está lo que hace El F Samba de soles Sí Samba de soles Es un arpegio Es más fácil El arpegio Se repite Toda la canción ¿Cuál es el segundo acorde Del principio? Es el mismo Pero cambias el bajo Mirá Te queda como un La mayor séptima Y con el bajo En el primer traste De la quinta cuerda Samba de soles Este acorde No tengo idea que es Este acorde que se forma Pasa que Samba de soles Es importante arpegiarla Porque no puedes tocarla así Entonces Sobre todo el primer acorde El primer acorde es Segundo traste De la quinta cuerda Tercer traste De la segunda cuerda Mi mayor séptima La menor séptima Y es clave El arpegio Como imitando la melodía Que va a empezar después Ah, y eso Do Este rey Al revés Do Re al revés Sol El sol En vez de terminarlo Al final Lo termino en la quinta cuerda En vez de acá Que es donde empieza después El primer acorde de vuelta Y le pueden Si le gusta jugar con los arpegios Le pueden agregar noticias Por todos lados Eso es toda la canción Si no me equivoco Bueno Es rey Mayor y re menor Em... y estoy pensando si hay algo más que cambia después, pero no bueno, la intro, si la quieren saber son acordes que ya están, pero ordenados distintos do, re raro, sol, la menor séptima y la colita del sol lo tiras hasta acá y esto es como ir armando el bajo del do de a poquito como llegar hasta ahí no sé qué otra canción, tengo tiempo para una canción más qué otra canción no es solo acordes y quizás es más difícil, te tengo que explicar las canciones más viejas están en otro video, en un video de mi canal MKM no tiene guitarra, pero si querés tocar MKM lo que puedes hacer es agarrar un la mayor sacarle la nota de abajo pegarle mucho al bajo y el estribillo re y re menor el fantasma de antes decía que la guitarra de MKM estaba perdida en la mezcla claro, no hay una guitarra en esa canción ese tono de estribillo que hace que ni siquiera es una guitarra, es un bajo roto en postproducción en fin bueno, ahora sigo teniendo hambre pero ya es la hora de comer así que yo voy a dejar esto en Unity Twitchy para que lo vean una y otra vez después vemos qué otras canciones les puedo contar les puedo compartir para que toquéis Rafaelan les puedo contar y no lo pises efecto 17 bueno, nada gente, esto ha sido un rarísimo stream lleno de momentos lo que voy a hacer ahora es irme a comer y y lo que voy a hacer antes de irme a comer es dejarlos con mi amiga Lua Walker a comer ¡Gracias!